Un estilista de uñas se especializa en el cuidado de las uñas y el estilo de las uñas. En resumen, podemos describir mejor el trabajo de un estilista de uñas como camuflar las uñas agrietadas y fortalecer las uñas débiles. Además, un estilista de uñas puede ser responsable de aplicar y mantener las uñas artificiales. Las uñas artificiales dan resultados rápidos y ocurren de diferentes maneras hoy en día. Una forma comúnmente utilizada para alargar o fortalecer las uñas es la uña acrílica. Las uñas acrílicas están hechas con una mezcla de polvo y líquido. Esto crea una bola maleable que se aplica a la uña con un pincel. El acrílico se seca en pocos minutos, pero el curado completo tiene lugar después de 24 horas. Como estilista de uñas, es importante poder reconocer los problemas de uñas y te dará manicuras. Dar manicuras no solo implica limar las uñas. Piense, por ejemplo, en pulir las uñas y eliminar las sábanas sueltas en la placa de la uña. La actualización de las uñas artificiales también puede ser llevada a cabo por un estilista de uñas. Un estilista de uñas debe tener conocimiento de varias técnicas de limado para limar las uñas de la manera correcta. La mayoría de los estilistas de uñas pueden hacer creaciones especiales cuando se trata de decorar uñas. En general, un estilista de uñas tendrá que tratar regularmente con clientes que buscan arte de uñas especial. Como estilista de uñas no solo eres responsable de cuidar las uñas, porque el cuidado de las manos también es parte del trabajo de un estilista de uñas. Es concebible que un estilista de uñas también realice otras actividades que tienen que ver con el cuidado personal. Obviamente, en la mayoría de los casos, un estilista de uñas tiene que tratar con mujeres. Esto no altera el hecho de que los hombres también pueden ir a un estilista de uñas para una manicura. Esto no altera el hecho de que los hombres también pueden ir a un estilista de uñas.